Señor Ministro de Educación y Cultura, señor Presidente del Consejo Directivo Central, señor Director de Educación, señores consejeros del Consejo Directivo Central de la ANEP, señores consejeros de las direcciones generales, directores generales, subdirectores, autoridades, inspectora técnica y el equipo de inspección técnica de este organismo, funcionarios, todos los compañeros que hace tantos años estamos transitando por esta casa, a mi familia que está por acá, me he desparramado cada uno en un lugar, a mis compañeras de trabajo, a Miriam, mi secretaria que hace años que trabaja conmigo, a todos, buenas tardes. Para mí es un grato placer hacer esta opción de transitar por este lugar de subdirección acompañando a Olga de las Heras. Nosotros nos conocimos con Olga hace muchos años, trabajando en este ámbito, básicamente luchando para lograr algunos objetivos que Educación Inicial se proponía para la transformación que en ese momento se aspiraba. Pasamos de las guías programáticas existentes en Educación Inicial a los primeros programas de 3, 4 y 5 años. De ahí que nos conocemos con la directora general, es decir, hace muchos años que trabajamos juntos. Por muchos días y por muchos caminos nos volvimos a encontrar y en esta etapa particularmente nos marcó todo en la perspectiva de lo que es la nueva transformación. Es decir, el alcanzar otros objetivos más allá de los que estaban fijados. ¿Saben ustedes que después que uno pasa tantos años dentro de un organismo, en el caso particular mío, demasiados años, conocemos mucha gente y tenemos muchas caras conocidas y con cada una de esas caras tenemos una historia. Yo la miro de Teresita González de Tantesio y digo, ¿cuánto trabajamos con Teresita? La miro a Estela de Armas y digo, ¿cuánto trabajamos con Estela? Entonces, eso es lo bueno que tiene la educación. Y en el caso de Educación Primaria, esta casa, que es nada menos que la representación institucional del conjunto de 2.300 escuelas que tenemos desparramadas por el país. 20.000 funcionarios, 20.000 docentes, 7.000 funcionarios que están siempre a dado nuestro, luchando junto con nosotros y nosotros dándole el soporte y el apoyo. Una vez es, lo discute, lo piensa, lo reflexiona con respecto a cuál es el objetivo final que tenemos cuando transitamos toda una vida dentro de una institución. Yo entré muy joven acá, trabajando como un profesor de música de la Escuela 97 Rural de Cerro Largo, en un campamento vacacional. Y después, el destino hizo que me viniera para un montón de video, que estudiara, y conociera gente excelente, grandes guías, y acá debería nombrar, por ejemplo, al profesor Pibel Devoto, debería nombrar, por ejemplo, la profesora Elida Tuana, y debería nombrar, por ejemplo, al profesor Enrique Mena Cigarra. Tres personalidades que todas las conocemos y que fueron algunos de los que guiaron el camino de lo que soy hoy, yo y estoy acá. Les agradezco a ellos por la guía, por las enseñanzas, les agradezco a mi familia por los momentos y los tiempos perdidos, y agradezco al organismo y a todos los maestros que de una u otra forma aportan día a día, desde un lugar muchas veces invisible, su sano y característico aporte que siempre hacemos todos pensando en el beneficio de quién? De la infancia uruguaya. La misión de esta institución y de estas trayectorias es mejorar las condiciones de formación de los niños uruguayos. Y nosotros estamos en ese camino desde que nos formamos. Yo siempre digo que una cosa es la formación que recibimos en los institutos cuando somos estudiantes para maestros, y otra cosa es el entrarle a construir la identidad de ser funcionario de educación primaria. Con la construcción de identidad implica, de alguna manera, asumir en una total integralidad el concepto de ser funcionario y de brindar servicios para mejorar las condiciones de formación y de vida de la infancia uruguaya. La querida Nelly Arispe que me está mirando con cara de realmente estar escuchando. nosotros trabajamos juntos durante mucho tiempo y en ese trabajo conjunto lo que lográbamos y buscábamos a través de los diferentes medios era este. Este era el objetivo final. Lo hicimos y la nombré a Nelly porque estoy nombrando una ex consejera de este organismo que tiene una larga trayectoria y que en ella también se puede representar todo lo que nosotros hemos ido construyendo a lo largo del tiempo. Yo tendría mucho para hablar porque son casi 40 años acá. Pero cuando uno dice 40 años uno diría bueno si se pone a hablar de los 40 años no termina más. Solo voy a decir que una de las cosas principales que he aprendido es que los procesos de transformación cualquiera sea su característica están ceñidos a una temporalidad que no resulta ser restringida sino que es muy larga. Cuando nosotros iniciamos el proceso de transformación estamos pensando a largo plazo y pensar ese largo plazo nos indica ser de alguna manera en una perspectiva muy especial hacedores de un futuro. ese futuro es en el que en algún momento vamos a poder contrastarlo con lo que la realidad nos marca. Tengo muchos ejemplos en ese sentido. Hablé del programa de educación inicial como puedo hablar por ejemplo de lo que fue el sistema URI. en el año 2005-2006 la ex directora general Edith Moraes me llama y estuvimos charlando sobre cómo transformar la estadística para dejar el papel y pasar a formatos más modernos y tecnológicos. Fíjense que era el año 2006 y nacía URI. ¿A partir de qué? A partir de una necesidad y a partir de una búsqueda incesante por el mejoramiento permanente de lo que son los niveles los diferentes niveles de gestión dentro de la institución. No es gestión pedagógica es gestión administrativa es gestión administrativa es gestión pedagógica son las dos porque no podemos separar la gestión pedagógica de la gestión administrativa y desde ese momento hasta la fecha aún estamos logrando ajustar y de alguna manera crear nuevas funcionalidades que nos permitan dar ese salto desde el punto de vista organizacional para poder tener un registro de todo lo que hacen las escuelas y de todo lo que se hace con los alumnos. cuando uno lo mira así y yo que soy medio admirador de Agustín Ferreiro por su larga trayectoria y por las características de su obra pedagógica en este país uno lo mira y piensa en aquello que Ferreiro planteaba decir cuando uno instala lo nuevo no puede perder lo tradicional la tradición es decir lo que viene instalado porque es en ese sincretismo o en esa síntesis que se van haciendo y se van asegurando los cambios. Me parece que desde el punto de vista de la escuela como construcción social y como centro de elaboración de subjetividades transversalidad de las subjetividades entretejido de subjetividades desde ese lugar es que realmente los procesos se desarrollan y se llevan adelante la escuela pública está fortalecida y la escuela pública está es básicamente una institución con gran capacidad de permeabilidad al cambio porque el cambio social repercute inmediatamente en el cambio dentro de las aulas desde ese lugar creo que los gestores tienen que colocarse para reconocer que el cambio es una institución dentro de otra institución y es interesante eso ¿no? es decir pensar el cambio como un elemento central de todo lo que es lo educativo y de todo lo que tiene que ver con las políticas educativas el presidente acá sabe que hemos acompañado durante todo este proceso lo que tiene que ver con la transformación educativa de alguna manera hemos coincidido en que esas cosas tienen obligatoriamente que llevarse adelante para mejorar los elementos de gestión y hemos de alguna manera también asentado algunas estructuras básicas de primaria como elementos de fortalecimiento que el organismo tiene y a los cuales hoy podemos operar con ellos tendría mucho más que decir pero no quiero ser extenso que ya hable bastante me gustaría solamente terminar con mi reconocimiento a todos los compañeros maestros de todos los lugares de la república en todos los lugares donde se encuentran básicamente porque ese conjunto de docentes muchas veces invisibilizados porque pero si grandes sacerdotes de la construcción de lo que es la educación pública uruguaya deben quizá desde las palabras propias de Emilio Ferreiro de Agustín Ferreiro perdón entregar esto Agustín Ferreiro inspector de escuelas y después de sus recorridas en la escuela primaria en el medio rural que es uno de los libros más importantes decía digo lo mismo de los maestros lo siento en mi en mi espíritu como verdaderos héroes y que muchas veces al retirarme de una escuela después de haber desenvuelto toda mi capacidad de trabajo me sentía avergonzado de no ser tan grande como ellos esto lo decía el inspector Emilio Ferreiro Agustín Ferreiro Agustín Ferreiro en el año 1937 gente esta es la misión de la escuela pública uruguaya que tiene que seguir constituyendo un símbolo importante dentro de lo que es la construcción social del uruguay muchas gracias señor ministro de educación y cultura señor director de la dirección de educación del ministerio de educación y cultura señores legisladores que nos acompañan en el día de hoy señor presidente de la net doctor Robert Silva señores consejeros los directores generales el presidente del consejo de formación y educación funcionarios funcionarios de este edificio José Pedro Varela funcionarios que detrás de esta pantalla también nos están escuchando en el día de hoy amigos integrantes de las ATD que nos acompañan el día de hoy integrantes de AFUPRIM de ADEMU y de FUM que hoy se hicieron presentes y bueno y mis colegas digo mis colegas porque lo siento así al cuerpo inspectivo a todos aquellos que hacen posible que podamos gestionar bienvenidos todos un 6 de mayo del 2020 tomé el cargo de su directora estoy como reviviendo aquellos momentos en que sabía con la responsabilidad que este mismo cargo implica y me integré a un equipo de trabajo pasaron tres años transitando diferentes fases en la gestión no es un balance lo que estoy haciendo hoy sino específicamente una mirada reflexiva del camino recorrido desde el 2020 a la fecha y hoy nuevamente como dije en aquel 6 de mayo del 2020 agradezco agradezco la confianza depositada en mí para ocupar el cargo que hoy se me confiere agradezco muy agradecida estoy por esta confianza la dirección general de educación inicial y primaria estableció desde el 2020 sus objetivos estrategias acciones y metas que propone para el presente quinquenio dando cumplimiento al cometido del artículo 158 de la ley 19.889 en consonancia con lo establecido en el proyecto de presupuesto y en el plan de desarrollo educativo de la NET 2020-2024 asumimos un compromiso de corresponsabilidad para que todos los actores de la comunidad educativa desempeñen el rol que les corresponde cumplir en la tarea común de mejorar el horizonte educativo de los niños uruguayos el inicio de la presente administración se vio enfrentada a un desafío inédito donde hubo que dar respuestas a la contingencia a los continuos emergentes a las múltiples tensiones en un marco institucional con rutinas instaladas que debió enfrentar una situación crítica sin precedentes juntos superamos pandemia apelando a la creatividad para sostener los aprendizajes de todos los alumnos en un ámbito de autonomía pedagógica pasamos por difíciles y complejas instancias que nos fortalecieron aprendimos que la colaboración la participación y el compromiso están instalados en cada uno de ustedes constituyen constituyen las fortalezas para llevar adelante la gestión gestión que se desarrolla en cada división en cada departamento en cada inspección en cada centro educativo donde cada funcionario hace posible la concreción de las metas propuestas los convoco a seguir trabajando en este último tramo de la gestión a fortalecer el diálogo comprensivo desde una participación pertinente y oportuna en la etapa de transición que tuve que recorrer en estos últimos tiempos en la gestión de la dirección general encontré el apoyo sostenido de cada uno de ustedes los que están presentes y los que me están acompañando en la distancia encontré comprensión compañerismo y compromiso lo encontré desde mi propia oficina desde las oficinas que colaboran con nosotros compromiso desde la secretaría general desde todos los que hicieron posible en un tránsito que no fue fácil pero que lo logramos que pudimos seguir adelante y hoy estamos aquí todos juntos sigamos avanzando para la concreción de las metas establecidas para este quinqueño mucho se fue realizando el avance ha sido sustantivo en un ámbito de transformación curricular integral cuánto se ha concretado en las escuelas cuántos proyectos se vienen desarrollando cuántas propuestas innovadoras se efectivizan gracias al compromiso de todos los funcionarios los docentes los equipos de gestión los inspectores los niños y las familias también en este momento hacemos ese la referencia hacia las familias que con ellas estuvimos muy pero muy involucradas en las épocas difíciles que tuvimos que vivir realizaremos un cambio de foco en la gestión en los diferentes niveles de concreción atenderemos los requerimientos desde una perspectiva reflexiva en la búsqueda de estrategias pertinentes y eficaces hoy hoy le doy la bienvenida a mi colega Eduardo en su nuevo rol como subdirector de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria como bien lo dijo Eduardo nos conocemos desde otros roles y en otros tiempos que hemos trabajado juntos bien sabemos lo que significa el trabajo sostenido el trabajo en equipo hoy tenemos la oportunidad y el compromiso de ocupar estos lugares de gestión que implican mucha responsabilidad en el accionar de cada día gracias a todos gracias al apoyo que cada que sentimos en el día a día gracias a todos especialmente a mi familia que me apoya constantemente y en el día de hoy quiero agradecer a estos hermosos niños que hoy vinieron a acompañarnos este coro de niños de la Escuela de Educación Artística 265 Virgilio Scarabelli Alberti que hoy quisieron alegrarnos con sus canciones y a los compañeros del Departamento de Comunicación que estuvieron atentos para que el acto de hoy tuviera la calidez que se está sintiendo muchísimas gracias a todos y bueno sigamos trabajando juntos como hemos hecho hasta este momento gracias bueno la verdad que es un gusto estar en este tradicional edificio de la educación inicial y primaria del Uruguay gracias a todos los que están presentes a los que están siguiendo especialmente gracias al ministro de Educación y Cultura que está aquí presente Pablo da Silveira que siempre ha apoyado a la ANEP desde el primer momento que tenemos un destacado vínculo nuestras dos organizaciones trabajando muy articuladamente el Ministerio de Educación y Cultura con la Administración Nacional de Educación Pública en lo que debe ser la centralidad de nuestro accionar que es la centralidad del sistema educativo el funcionamiento el desarrollo el progreso el tratar de concretar ese conjunto de cambios por los cuales todos estamos trabajando mancomunadamente como decía Olga gracias a los consejeros de Codicen al director de educación que están presentes secretaria general directores generales subdirectores todo lo que se han hecho aquí presente autoridades compañeros equipo de esta magnífica dirección general de educación inicial y primaria a la cual todos como aquí se dijo tanto le debemos porque todos en nuestras vidas transitamos por la educación inicial y primaria y además algunos de nosotros tenemos el privilegio de sentir en lo más caro de nuestros afectos a un docente a una maestra como en mi caso mi madre mi abuela así que bien contentos de estar hoy aquí quiero agradecer también especialmente a la ex directora general de educación primaria inicial y primaria la licenciada Teresita González de Tantesio y a la consejera Nelly Aripe por estar aquí para quien pide un fuerte aplauso porque han trabajado y en ellas en Teresita y el Nelly representar lo que aquí dijeron la cantidad de personas que a lo largo del tiempo han transitado en todos los gobiernos en distintos cargos de responsabilidad en este subsistema educativo de la Administración Nacional de Educación Pública porque como lo dijo Eduardo y también lo dijo Olga esto es una relación entre pasado presente y futuro tradición e innovación nos convocan tenemos que estar orgullosos de nuestro pasado de nuestro accionar pero nunca olvidarnos que nuestro desafío está con el porvenir con el futuro y eso es lo que realmente uno siente que se está llevando adelante desde la lógica del trabajo colaborativo compartido y por eso es muy gratificante en este momento tener a nuestro lado a dos personas que también significan eso tanto Eduardo como Olga son personas que han dedicado su vida a la educación primaria pública de este país y lo han hecho además con compromiso con humanismo que es tan importante siendo buena gente buenas personas han estado al lado del compañero en todo momento para encontrar siempre una solución sin dejar de cumplir con su responsabilidad con las competencias y con los compromisos que en definitiva funcionales cada uno de nosotros tiene en los distintos momentos de la vida que nos toca ocupar distintas funciones por eso hoy es un momento de celebración para la educación inicial y primaria de todo el país basta recorrer nuestros centros educativos nuestros jardines nuestras escuelas para encontrar siempre en ellos maestras docentes maestros profesores comprometidos con la tarea cotidiana que llevan adelante y por eso estamos enmarcados en este proceso que ha sido también tradicional en la educación quizás los tiempos que corren nos obligan a poner un poquito más el pie en el acelerador pero ha sido tradicional en la educación pública de este país querer cambiar y atender las vicisitudes propias de los tiempos que corren pero tenemos un desafío que los Agustín Ferreiro que mencionaba Eduardo y otros nos ponen sobre la mesa todos los días cuando nos levantamos a cumplir con nuestra función ser adelantados para nuestra época tenemos mujeres y hombres en la educación en general y en este país pero en la educación en particular que fueron adelantados para su época que hicieron cosas absolutamente innovadoras disruptivas que muchos criticaron pero que luego fueron valoradas y creo que el desafío que hoy tenemos es seguir por este camino por este proceso en el cual estamos transitando valorando esas tradiciones valorando las cosas buenas que se han hecho tomando muchas de ellas y generando otras a partir del fortalecimiento de la profesión docente el fortalecimiento la valorización de la función de los docentes la valorización de la función de los funcionarios de la educación también porque constituimos un equipo en diálogo entre la dirección general en este caso con las restantes direcciones generales de los subsistemas educativos y con el consejo de formación en educación sin perder nunca de vista que la razón de ser de nuestro sistema educativo andan por aquí y están por entrar ahí son nuestros niños son nuestras niñas son los estudiantes del sistema educativo público por los cuales permanentemente cada uno de nosotros no tengo duda desde el lugar que está pone lo mejor de sí para cumplir con los propósitos de la educación que no es ni más ni menos que generar herramientas nuevas oportunidades para todos para construir el proyecto de vida de cada uno de ellos para que sus sueños se hagan realidad y por eso hoy estamos aquí y por eso hoy es un buen momento lo hablamos en el codicén para dar formalmente toma de posesión a personas que ya venían trabajando en estas funciones y tenerles la excusa la buena excusa el buen momento de reunirnos de estar todos los que en la habitualidad de la función muchas veces se ven otras tantas veces no se ven hacer una pausa en el camino estar orgullosos de la tarea que llevamos adelante cada uno pero sobre todas las cosas ratificar ese compromiso con las acciones que estamos llevando adelante por eso nosotros desde el codicén el nombre de todos los que integramos el codicén le damos en estas nuevas funciones a Olga y Eduardo la calurosa bienvenida les agradecemos todo lo que han hecho pero les agradecemos muchísimo más por lo que juntos a los que están acá a los que nos están mirando vamos a hacer a futuro por el camino que estamos transitando de este cambio y de esta transformación educativa con acuerdos y con desacuerdos pero construyendo haciendo y avanzando para hacer honor a esas ricas tradiciones de las cuales los colegas hablaban felicitaciones y a seguir adelante aplausos gracias gracias